Yo soy Ana Marco, hematóloga del Hospital General de Alicante y os voy a hablar de las nuevas opciones de tratamiento en la enfermedad de Fonvilebran que se presentó en el ISTH 2021. Estos son mis conflictos de interés. Aquí hablamos de los medicamentos que están disponibles en la actualidad para el tratamiento de la enfermedad de Fonvilebran. Tenemos por un lado los concentrados de factor Fonvilebran, ya sean plasmáticos o recombinantes, la desmopresina o hormona antidiurética y otros tratamientos como el aceto anexámico o tratamiento hormonal. Sin embargo, estos medicamentos presentan una serie de limitaciones. En lo que respecta a los factor de Fonvilebran, son de administración intravenosa, son caros y rara vez se proponen como profilaxis. Respecto a la hormona antidiurética, presenta una eficacia variable en el tipo 2A y en el 2M, está contraindicada en el tipo 2B y en el 3 y presenta efectos secundarios como puede ser ataque y filaxia. Asimismo, tanto el aceto anexámico como el tratamiento hormonal presenta efectos secundarios conocidos. En todo ese contexto surge un nuevo enfoque, un enfoque genético, en el cual tenemos que tener en cuenta las variantes dominantes negativas, que son variantes heterocigóticas, patogénicas, que son relativamente frecuentes en la enfermedad de Fonvilebran, de tal forma que generan una proteína y una función alterada. Los Fonvilebran, los monómeros forman dímeros y estos dímeros forman multímeros, de tal forma que si tenemos un monómero que está alterado como consecuencia de esta variante dominante negativa, el multímero o parte funcional del Fonvilebran va a estar también alterada. Este enfoque genético va dirigido a RNA o ADNA. Respecto al primer punto, casar y colaboradores a nivel de modelos celulares, tenemos por un lado que trabajaron con un Fonvilebran wild type y, por otro lado, un Fonvilebran con una mutación específica que ellos llamaron DEL Fonvilebran. Es una variante dominante negativa que se produce en una delección, esta que veis aquí, y que afecta a los sexones 25 a 35, generando un Fonvilebran de más pequeño tamaño y con un defecto de multimilización. Administran un CRNA, una RNA de interferencia de pequeño tamaño, dirigido contra el punto de rotura, de tal forma que se produce una menor expresión del DEL Fonvilebran tanto a nivel de RNA como a nivel de proteínas y una mejoría del patrón de multimerización. Sin embargo, esta corrección es parcial, no es total, no consigue revertir totalmente ese efecto patogénico de la variante dominante negativa. Es lo que vemos aquí, que tiene efectos beneficiosos parciales, pero no consigue neutralizar del todo este efecto patogénico de la variante dominante negativa. Vemos aquí que los CRNAs van dirigidos contra proteínas espesadas a nivel hepático. De hecho, el primer CRNA aprobado fue el patisirán, que fue aprobado en el año 2018 para la amiloidosis hereditaria. Luego aquí tendríamos otros de ellos, el titusirán para la hemofilia, que todavía está en fase de ensayo. Sin embargo, todavía no hay CRNAs diseñados para las células endoteliales, que podría ser muy útil para la enfermedad de Fonville-Brand. Para solventar este caso, el grupo de colaboradores lo que hicieron fue administrar mediante la transferencia génica una variante dominante negativa en heterocigosis a nivel murino. Entonces, al tercer día miden los niveles de factor Fonville-Brand antigénico y también el patrón de multimerización. Al cuarto día introducen ese CRNA específico de esa mutación y que va dirigido a los hepatocitos. Y al quinto día volvemos a medir el nivel de factor Fonville-Brand y el patrón de multimerización. Lo que observaron fue un aumento del factor Fonville-Brand con la administración del CRNA específico dirigido contra esa mutación, una mejoría del patrón de multimerización y un descenso de esa banda del típica del C-Fonville-Brand con la variante dominante negativa. Sin embargo, no se consigue neutralizar totalmente ese efecto patogénico de esa variante dominante negativa, solo parcialmente. Desde el punto de vista del DNA, lo que hacen estos colaboradores es introducir esta variante que veis aquí a nivel murino y lo que observan es un aumento del factor Fonville-Brand antigénico, una restauración total del patrón multimédico y una menor pérdida de sangre ante una herida. Esta recuperación o esta mejoría es también parcial, no es total. Por tanto, estos autores concluyen que se han generado modelos murinos en la enfermedad de Fonville-Brand debido a la presencia de estas variantes dominantes negativas que consiguen contrarrestar este efecto dominante negativo mejorando el fenotipo asociado a la enfermedad de Fonville-Brand en vivo. Este CRNA consigue mejorar de forma parcial, no total, este efecto patogénico de las variantes dominantes negativas y que estas técnicas pueden representar una opción muy prometedora para inactivar los efectos de estas mutaciones que afectan al factor Fonville-Brand. Muchas gracias.